Entrada Dramática Sin refuerzos, sin flan Una criatura de instintos y violencia pura Como un hombre lobo, pero menos intimidante y cool Hagámoslo por las buenas, Kistler No quiero gastar balas Ya sabes, cuidaré el planeta Estuve esperando este momento Esperaba ofrecerle una desdichada alma de frijol a mis hijos ¡Destrócenlo, hijos míos! ¡Destrócenlo! ¡Hasta nunca! ¡Kistler! ¡Se acabó, Kistler! Demasiado tarde, Capitán Frijol ¡Estoy en mi baño blindado! Tiene una puerta de acero puro de 4 pulgadas Rodeada de paredes de concreto de 80 pulgadas Tengo muchas provisiones Todas las aplicaciones que transmiten en vivo Nunca podrás entrar y yo jamás saldré de aquí, Capitán Frijol Si yo no puedo entrar, tú eres el que saldrá ¿No me viste? Tengo todo aquí Me quedaré dentro hasta que termine de ver los más de mil capítulos de One Piece Espera, ¿Acabas de desconectar el Wi-Fi? Hola, Peter ¡Qué buen lugar tienes! Aunque huele a basura ¿Qué quieres, Capitán Frijol? Dime dónde está Kistler Necesito la ubicación de la agencia Sombra Para que pueda visitarlos Tan valiente y pendejo Pero parece que tenemos algo en común También tengo unos asuntos pendientes con la agencia Sombra Quizás te deje el trabajo suce ¿Y por qué querías matarme? Si lo hubiera logrado No habrías sido digno de llamarte Capitán Frijol Es un buen punto Aunque destruyas a la agencia Sombra O te maten Aún así el mundo será un mejor lugar El mundo será un mejor lugar si te tomas una ducha ¿Pero qué hiciste? Mira mi computadora La CPU fue destruida ¿Cepedó? ¿Acaso es uno de tus chistes de baño? Como sea, Kistler Solo dame la ubicación de la agencia Sombra por teléfono ¿Te perdiste la noticia, cierto? Pues verás Han mejorado ¿A qué te refieres con eso? Ya no son la misma agencia Sombra que conocías ¿Recuerdas su sistema de evasión táctica? El que permitía transportar todo su sistema de comandos de un punto a otro Cada dos semanas Pues bien Ahora tienen un sistema más mamalón Una red de satélites aceleradores de partículas Muchos Muchos satélites La agencia Sombra puede transportarse a cualquier lugar cada cuatro horas ¿Perro? ¿Qué? Para saber la ubicación de la agencia Sombra Se requiere una computadora extremadamente potente Así como la de allá ¡Pero tú la destruiste! Ok, no puedo repararla Pero puedo conseguirte lo necesario para repararla Dime dónde están No es tan sencillo Pero No es imposible Suena como mi estilo ¿Qué debo hacer? Hay un traficante internacional de armas conocido como Chullerito ¿Lo conoces? Escuché sobre él ¿Dónde lo encuentro? Viaja tres horas al oeste de la ciudad Chullerito se esconde ahí Pero cuidado Hay muchos Bryans que lo protegen siempre Entiendo, ya me voy Espera Ve con mi dron Ayudará mucho en la operación ¿Drone? Pensé que acabé con todos No con este Capitán Frijol Conoce a Chuchos Mi más reciente prototipo Con inteligencia artificial Es como mi mascota ¡Qué lento! Una pelota flotante ¿Quiere decir que a fin dejan este miserable departamento Me ha tenido como prisionero desde que era un pequeño microchip Y además tiene actitud Ya que Chucho significa múltiples aplicaciones expresivas Cuenta con muchas apps y personalidades como dirías Cada una se genera procedimentalmente Son creadas y destruidas en una continua evolución Hasta crear la inteligencia artificial perfecta Y cuando eso pase Se convertirá en la singularidad tecnológica ¡Bien verguda! ¿Cómo podría confiar en ti? ¿O en eso? Es un cálculo muy sencillo Si te salvo la vida Confieras en mí Si no lo hago Entonces mueres Si este dron se trama algo raro Le arrancaré sus baterías doblea Y haré que te las tragues Ni siquiera funciona con baterías Tú sabes a lo que me refiero